Alviverdes Conectados, lo que quiere saber sobre deportes de muco. Debate, análisis, actualidad, historia, reportajes, saludos. Alviverdes Conectados, por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en el aire con un nuevo capítulo de Alviverdes Conectados. Antes de ir con el programa de hoy, queremos dar lectura a una declaración pública de Universidad Autónoma de Televisión. Canal 2, Universidad Autónoma de Chile Televisión, a través de esta declaración, viene a comunicar a los telespectadores del programa Alviverdes Conectados lo siguiente. Que el pasado lunes 3 de noviembre estaba programada y fue así anunciada a través de redes sociales una entrevista al director técnico de Deportes Temuco, señor Pablo Abram. Que el señor Abram asistió a esta entrevista, la que se realizó tal como estaba programada durante la tarde de ese mismo día. De manera excepcional, grabando la misma, ya que el programa desde su comienzo se ha realizado siempre en vivo y en directo. 3. Que por un desperfecto técnico del soporte digital en que la misma fue grabada, ésta quedó sin registro de audio, por lo que el programa no pudo salir al aire, ya que en gran parte de su contenido era esta entrevista. 4. Por lo anterior, se establece con toda certeza que el programa y la entrevista no salió al aire, debido exclusivamente al desperfecto técnico indicado, desmintiendo cualquier otra versión extraoficial que circuló a nivel de rumor, en orden a que no poner al aire la entrevista pudo responder a presiones de algún estamento ligado a la dirigencia o al equipo de Deportes Temuco. 5. Universidad Autónoma de Chile Televisión lamenta lo sucedido y no haber podido cumplir con las expectativas generadas en nuestros telespectadores respecto de este contenido y ofrece las disculpas de manera pública, reiterando su compromiso con los contenidos locales que son lo que marca nuestra parrilla programática. Sergio Zúñiga Ibáñez, Director Ejecutivo, Universidad Autónoma de Chile Televisión. Bueno, cumplimos con leer esta declaración y damos por superado lo lamentable que sucedió, que nos quedamos todos con la gana de una excelente entrevista que se había realizado. Hoy día tenemos notas con Adán Vergara, con Cristian Kili González, con Santiago Malano y con el propio director técnico Pablo Abram. Al término del partido grabamos unas notas, unas reacciones, así es que vamos a irlas viendo. Primero saludar al panel. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Mauricio, a los compañeros. Y bueno, tenemos unas buenas notas y por supuesto comentar lo que pasó el día de ayer entre Deportes Temuco, el triunfo de Deportes Temuco y Ranguer de Talca. Mauricio. Bueno, buenas noches. Qué bueno reencontrarnos y bueno, analizar. Tenemos bastante material para comentar del día domingo. Cristian, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Lamentable lo de las lesiones en Deportes Temuco, que lamentable también que las lesiones también permitan a Pablo Abram comenzar a encontrar soluciones. Ayer me parece que fue muy importante lo de Cristian González. Me parece que lo de Soto es un viento fresco, es un aire fresco para este Deportes Temuco. No sé si puedo decir que Temuco jugó bien. Sí puedo decir que en una idea casi de boxeo, Temuco pegó mejor y no quedó a rañir de Talca. Con respecto a las lamentables lesiones, se dice, todavía no es un hecho, pero es muy probable que el de ayer haya sido el último partido en victoria. El miércoles se juega por Copa Chile con Universidad de Concepción en el Estadio Alberto Larraquivel de Angol, a las 17 horas, partido que será transmitido por CDF, tal como todos los partidos de aquí en adelante de Copa Chile. De la misma forma, el miércoles subsiguiente se juega el partido de vuelta con la Universidad de Concepción en el Estadio Municipal de Yumbel, partido que también será llevado en directo por CDF. Con respecto a las lesiones, el caso de Alfredo Rojas, que salió muy resentido, ayer fue llevado a la Mutual, se le inmovilizó y la resonancia tiene hora para mañana en la mañana, así que recién ahí vamos a saber el resultado. Bueno, todos nuestros deseos para Alfredo y que no sea algo de gravedad. Con respecto al caso de Santiago Malano, también mañana en la clínica alemana se le hace un examen, pero se ve que es un esguince de rodillas y parece que no es tan delicado como se pensaba. Hoy día se vio muy bien, conversamos con Alexis Almazán, nos dijo que realizó trabajo físico y hasta probablemente esté para enfrentar a Curicó el próximo domingo. Esas son las novedades en torno a los dos jugadores que salieron lesionados y que tenía preocupada toda la hinchada. Ahora vamos de lleno al partido. ¿Qué les pareció el triunfo de Temuco? Profesor Zelaya. Bueno, a mí me gustó el primer tiempo, sobre todo fue netamente superior. Después con las lesiones, por supuesto, y el gol de descuento de Ranga de Tal, que el segundo tiempo fue otro partido. Pero me quedé con este cambio de esquema, otra disposición en la cancha o predisposición en la cancha y yo creo que le dio resultado, es lo que pedíamos. Jugadores como Soto, como Alfredo Rojas, Malano en su posición. Entonces me parece que Abraham ordenó un poco la casa, como decíamos, y cambiando el esquema, cambiando la forma de jugar, Deporte de Temuco, coincido también con lo que dijo Cristian, de que no fue un gran partido Deporte de Temuco, pero el primer tiempo jugó bien, el segundo ya mermó un poco la parte física, ambos equipos se prestaron un poco el balón, pero lo que rescato, por supuesto, es el triunfo de 3 a 2, que lo necesitaba, porque ya empezamos a ver la tabla de abajo ante el partido, estábamos viendo que el otro de Jorga había ganado, parece increíble, lo habías dicho vos, Mauricio, la semana anterior, y bueno, ahora lo que nos queda es este triunfo, que son tres puntos muy importantes, para no perder muchas posiciones de vanguardia, posiciones de vanguardia en lo que va respecto a los primeros puestos. Cuando íbamos ingresando al estadio, se acercó un hinche y me dijo, por fin, Abraham, este es el equipo del pueblo, ¿qué crees Cristian? ¿Es así? Ayer se escuchó la voz del pueblo albiverde con la... En algunos jugadores sí, en algunas posiciones sí, todavía, a ver, si lo vemos como el resultado del partido, claro, le salió la idea que quería plasmar el técnico Pablo Abraham, ahora, que Temuco va a jugar así, el resto de los partidos yo creo que no, para mí no va a jugar así de por Temuco, porque me dejaron muchas dudas, principalmente en defensa, la línea de tres en el fondo no me convenció, Ormazal lo pasó muy mal el primer tiempo, muy mal, especialmente en el sector izquierdo, porque Diana tenía una posición bastante particular, no fue un jugador que pasara tanto por su banda, casi jugó casi de volante, el que sí hizo toda la banda fue Jaime Soto, que tuvo un muy buen partido, ahora, los mejores minutos de Temuco, claramente, fueron cuando Cristian González tuvo el control del juego, y ahí hay una variación importante, lo que venía mostrando Temuco, Arturo Sangüezo tomó un rol más secundario, en este deporte de Temuco, Cristian González tomó un poco más la batuta, en lo futbolístico, sumándose a lo que hacía Alfredo Rojas, y creo que Temuco se oxigenó bien, que Temuco tapó muy bien en el primer tiempo, prolongó el juego muy bien por el costado derecho, donde Soto para mí, fue una de las grandes figuras también del partido, y creo que Temuco golpeó en los momentos claves, Raño le atacó, y llegó bastante, nosotros quizás con el resultado nos quedamos y decimos, bueno, Temuco lo ganó bien, lo ganó tranquilo, pero en algún momento Temuco lo sufrió, especialmente en el segundo tiempo, y también me deja muchas dudas, especialmente el tema defensivo, creo que por ahí está, lo que pasó ayer en victoria, lamentando también las lesiones, creo que Alfredo Rojas había tenido un buen primer tiempo, después de ese grito desgarrador, cuando se lesiona, todos lo escuchamos, y la sensación que queda, nosotros estamos muy cerca de los jugadores, que no estaban citados y que estaban lesionados, no quieren volver más a victoria, asustados, no quieren volver más a victoria. Mauricio, una breve reseña de lo que te pareció el partido, antes de ir con las notas. Bueno, yo creo que positivo, cierto, el resultado, y partiendo de ahí, creo que, si bien es cierto, en programas anteriores criticamos la forma que tenía Temuco en cara de los partidos, creo que hoy fue distinto, el sistema ya es distinto, creo que tuvimos más protagonismo, más llegada, convertimos tres goles, creo que estoy de acuerdo que defensivamente a lo mejor se vieron algunas falencias, pero, pero, a ver, yo siempre critiqué que había que proponer, había que buscar más, y cuando tú propones, y arriesga, corre más riesgo, y si eso significa, cierto, que en algunos momentos nos veamos mal, yo prefiero ver a un Temuco así, cierto, con tres goles a favor, que es muy difícil que un equipo pierda con tres goles a favor, o sea, después que hagamos los goles, preocupémonos a lo mejor de defender un poquito más, y para nos mejor, pero creo que se arriesgó más, creo que también, un sistema que acomoda a la cancha de victoria, que es pequeña, por lo tanto, los espacios también son más pequeños, pero me gustó Temuco, me gustó Cristian González, para mí la figura del partido, creo que, es el jugador ABC2 del panel, claro, pero cuántos ABC los pedíamos ahí, en ese puesto, creo que por el tiempo que dejó de jugar en esa ubicación, lo hizo bastante bien, hizo un gol, pero en líneas generales, creo que Temuco lo vi mucho mejor que los partidos anteriores, después del 3-2, creo que el partido decayó, decayó mucho, Rangel no aportó mucho más tampoco, no preocupó mucho más a la defensa de Temuco, después del 3-2, yo pensé que iban a levantar con el gol, con el descuento, pero creo que fue un triunfo sin apelación, mejoró Temuco, creo que puede mejorar mucho más, y ojalá, como dice Cristian, que los cambios sean, que la duda que tiene, que los cambios entraron, e hicieron lo suyo, creo que podríamos seguir con este mismo esquema, y dando la oportunidad a los mejores jugadores, que no la habían tenido, las lesiones, lo negativo, la cancha, esta cancha es complicada, el pasto sintético, las lesiones, por lo general que suceden, son de, son de, son de sumo riesgo, de sumo riesgo, y peligrosa, no sé si podrán estar, ojalá estén para la próxima semana, pero un esguince a rodillas, no están siempre recuperando. Yo creo que Rojas, no sé, es muy difícil, de repente Marano, puede ser, pero Rojas, con Rojas hay que decir claramente, no vamos a adelantar, el diagnóstico, pero los pronósticos dentro del plantel, son pesimistas, Mauricio, esperemos que no sea así, Sí, quería contar algo con Cristian, cortito, la posición de Diana, Soto lo hizo muy bien, Diana no sabía, de repente, yo lo había perdido, no sé si vos, a mí lo que me pareció, por eso atacó por ese lado, claro, que Soto tenía un ida y vuelta, en cambio Diana fue más delantero, y eso afectó a Ormazábal, claro, los tres centrales que tenía, él reconoció que tuvo un partido muy flojo, hidalgamente lo reconoció, pero, son cosas que al ver este nuevo esquema, tiene que corregirlo, antes de ir a la primera nota, aquí alguien, Gonzalo Valenzuela le dice, Cristian, podrías dar una alineación para el partido Copa Chile, y, yo les voy a dar una alineación para el partido el miércoles, no está confirmada, pero, es una alineación que conversamos acá, como probable, Gamonal bajo los tres palos, vuelve a la línea de cuatro para este partido, que sería, Galdámez, Vidal, Adán Vergara, y Yerco Águila, al medio estaría, Domínguez, el Ceba Díaz, Joaquín Aros, y Matías Arrúa, y en punta, Brian Llanos, y Claudio La Torre. ¿Sensación o información? Tenemos un informante, que es, el buchón, el buchón, sí, ahora, a ver, si nos conectan con la entrevista de Adán Vergara, que, primer partido que juega desde el minuto uno, en el torneo oficial, y que lo hizo bastante bien, así es que, vamos con esa nota. Nos sentí bien, con este campeonato, necesitar el apoyo, de la parte técnica, así que, en ese sentido, muy feliz, muy feliz, de que hayamos obtenido un triunfo de local, para seguir sumando, al puntero. El profe, el profe cambió la formación, por el tema también, obviamente, de los jugadores que tiene, y la cancha, que es más chica, y te permite, estar un poco más compacto, en la línea del medio, o la línea defensiva, entonces, gracias a Dios, se nos dio, lo hicimos muy bien, y, obviamente, esto, recién comienza, nosotros necesitamos terminar el año, lo más, ganar la mayor cantidad de puntos posible, para terminar lo mayor, cerca posible del puntero. Sí, tenemos buenos jugadores, es una pena, es terrible, lo que les sucedió a los chiquillos, esperemos que se puedan recuperar, lo más pronto posible, quedan, quedan, pocas fechas, así que, esperemos que los que estén esperando, esa oportunidad, también lo puedan hacer, de la mejor manera, me sentí bien, contento por debut, quedó hasta la mitad, quedó hasta ahí, pero, me gustó el rendimiento, de Anbergara, a mí personalmente, me gustó, o sea, se ve un, un central de categoría, igual, juega bien, con el balón, en los pies, juega bien, impone respeto, da la sensación, de que el único que no puede faltar, es Otarola, para mí, ese es el clave, en la defensa, es el primer marcador, el resto puede rotar, quizá, Ormazal puede estar, dar a Anbergara, pero Otarola siempre tiene que estar, el patrón, sí, se nota demasiado, es un jugador muy importante, en este deporte, Temuco, yo creo que es importante, lo que dijo él, que el técnico, jugó de esta manera, a lo mejor, por la cancha, y se da a las condiciones, claro, si me preguntan a mí, yo prefiero ir a un Temuco así, arriesgando más, y tratando de ganar los partidos, digamos, y dando espectáculo, porque hace tiempo, que no sé si concuerdan conmigo, que salíamos como, si con gusto a poco, no, claro, que ganamos, pero jugamos bien, hicimos tres goles, y las cosas funcionaron, Temuco arriesgó, si podríamos decirlo, el primer tiempo, básicamente, creo que el segundo tiempo, después de las lesiones, un equipo tocado también, se acomodó en la cancha, y jugó de contra, o sea, por eso el segundo tiempo, no fue tan vistoso, Temuco en el primer tiempo, fue más atrevido, jugó más por la banda, especialmente por la banda de Jaime Soto, gran, gran, gran centro, en los dos goles de Deportes Temuco, pase gol, más que centro, no, el primero, es un centro a la cabeza, el tremendo mérito de Soto, pero el segundo tiempo, se acomodó un poco más, ahora, me sigue, me da la sensación, de que no creo, que va a jugar con esta formación, Pablo Abra, creo que la necesidad, lo obligó también, a parar a este equipo, pero creo que, va a empezar a buscar alguna variante, con los jugadores que se van a recuperar, lindo dolor de cabeza, si tiene ahora, porque, a mí me gustó mucho la zona de volantes, lamentablemente la relación de Rojas, pero, ese tándem entre González y Sangüesa, me pareció que anduvo bastante bien ayer. Sí, atención que juegan con la línea de tres, en cancha con reducciones, perdón, con dimensiones, bien, que hay poco espacio, vos lo podés hacer, en cancha grande, tenés que trabajarlo mucho, sobre todo que, Otaro era es lento, Vergara es lento, y lo que pasó ayer, corroboran lo que decía Cristian, y hace instantes que lo dijimos, Diana no volví, atención, que vos sí tenés dos punteros rápidos, porque, ¿qué pasa? Soto anuló a Verdugo, que era el volante, o que iba por izquierda, prácticamente, cuando él perdía el balón, Soto enseguida venía a posiciones, entonces, yo creo que la línea de tres, hay que trabajarla mucho, yo no sé si seguirá con esta, por lo menos, lo que decís vos, Mauricio, que va a jugar con línea de cuatro, en Copa Chile, yo no sé por el campeonato, si va a seguir con este sistema, aparte, no tiene el enganche clásico, que Alfredo Roja, no sé quién reemplazará, yo, para mí, el reemplazo que fue ayer Sebastián Díaz, no cumplió, no sé si están de acuerdo, no cumplió la misma función que Roja, trató, pero no lo hizo. Sí, a mí me llamó mucho la atención, de que Temuco recuperó la pelota, en campo rival, que hace, hace rato que no se veía eso, claro, y eso es positivo. Sí, hay un medio también, en esa recuperación, en Cristian González, un jugador con mucho despliegue físico, me sorprendió el despliegue, ahí al de Cristian González, no lo tenía, tan bien físicamente, colaboró mucho en eso, y Temuco, muy bien lo que dice Mauricio, que recuperó muy adelante la pelota, y eso le generó también la opción de, encarar con mucha más facilidad, la defensa de Reigners. Se comió la cancha Cristian González, y además, que con su altura, impone presencia en el medio, en el sector, y llegó, y convirtió el gol, así es que, muy buena actuación. Aquí Rodrigo Villagra nos dice, ojo que le ganamos al penúltimo de la tabla, eso es verdad, Reigners no ganaba, desde el triunfo, 1-0 a Deportes Temuco, y de visita pocos puntos, y de visita ha sacado un solo punto, ha perdido todos los partidos, solamente empató la primera fecha con Lota, en los descuentos, y de los últimos 8 partidos, ha ganado 6, perdón, ha perdido 6, y ha empatado 2, o sea, 2 puntos de 24, eso también es un antecedente, pero no eso le quita menos mérito, que Temuco creo que hasta que, vinieron las lesiones, los 30 primeros minutos, fue un equipo, que no habíamos visto, o sea, 2-0, y con un fútbol claro, ofensivo, y los 3 goles, ¿había visto Temuco, los 3 goles? Exacto. Y lo otro también, hace tiempo que no veíamos un rendimiento individual, tan sobresaliente como el de González, salvo el partido, por ejemplo, que me aparece el de Coquimbo con Malano, donde jugó muy bien, no recordaba un rendimiento individual, tan bueno como el de Cristian González ayer, y lo otro, el hincha que habla también del tema, de que Ranger sea uno de los equipos más malos de la B, el tema es también la imagen que dejó Temuco en San Felipe, y que las personas que estuvieron en San Felipe, dijeron, la imagen de Temuco fue muy lamentable, fue muy mala. Nosotros estuvimos ahí jugando. Entonces si analizamos ese parámetro, creo que se avanzó, obviamente. Además que hemos dicho que, si me dicen Ranger penúltimo, Lota, me parece tan peligroso Lota, como San Felipe, o cualquier equipo en la B, son todos parejos. Eso es verdad, por eso decía que el triunfo es tremendamente valorable, y esperemos que este fin de semana, contra Curicó, por primera vez en el torneo, ganemos dos veces seguidas, porque eso no se ha visto. Puede ser. Vamos a ir ahora, ¿qué les parece con la nota, reacción de Santiago Malano, que ayer realizó, en los minutos que estuvo en cancha, para mí un gran partido, que no se le había visto la última fecha, ayer tuvo su reencuentro, y lamentablemente viene esta lesión. Vamos con la nota de Santiago Malano. Creo que fue un partido duro, se sabía en la previa que iba a ser así, un equipo que más allá de su juego venía con una necesidad de puntos, nosotros de local estábamos también con la necesidad, y además de que los que están arriba seguían ganando, y creo que se hizo todo lo que se había trabajado en la semana, y creo que salió bien. ¿De la cancha? Sí, creo que el cuerpo técnico fue viendo lo que nos estaba faltando, las falencias, y tratar de reforzar algunas zonas del campo, creo que se hizo una lectura muy buena, y nosotros pudimos adaptarnos rápido a ese sistema. Fue una jugada desafortunada, en donde no recibí golpe ni nada, sino que quise arrancar corriendo, y por el sintético mismo se me clavó el pie, y le cargué todo el peso encima a la rodilla, así que en el momento no podía ni caminar, así que tuve que pedir el cambio, y bueno, ahora el dolor disminuyó bastante, así que esperemos que sea lo más leve posible. Sí, el cuerpo médico va a ser el que me va a ir guiando en ese sentido, quieren esperar primero a ver cómo va evolucionando, el dolor y ahí me van a ir diciendo. Ahí estaba la nota con Santiago Malano, confirmando que no fue producto de una infracción, sino que fue el tema de la cancha. Si el partido se juega el día, jugar en victoria es el día sábado a las 3 y media, si el partido se confirma en Villarrica, se juega el domingo a las 17 horas. Esperemos que sea el domingo en ese horario, una cancha mucho de césped natural y además con dimensiones mucho más grandes. O sea, va a estar más cómodo la gente. Cuando estuvieron los dos en cancha, me gustó la sociedad Malano-Alfredo Rojas. Malano con mucha más libertad en ofensiva, y Alfredo Rojas enganchándose bastante se vio bien. Malano siempre se le ha pedido un poco más, porque tiene la calidad para hacerlo, pero cuando jugó centro delantero no se sintió como de media punta, se siente como, es un jugador más de toda la cancha, y con más libertad puede ser mucho más importante para el equipo. ¿Pero viste donde hizo el gol? Sí. Entre los dos centrales. Ahí me gusta a mí. Ahí me gusta, sí, personalmente. Ahí me gusta llegando. Me gusta más en todo el frente del ataque, llegando por sorpresa como llegó en el gol. Mejoró bastante a cómo venía actuando en los partidos anteriores. Sí, mucho. Yo al que encontré bajo fue a Rubio. Sí, es cierto. Lo había visto mejor en los partidos pasados, pero ahora... Estuvo bajo. ¿Dio la sensación que había jugadores con miedo después de las lesiones? ¿Sentían a jugadores que quizás no iban tan fuerte en la cancha después de lo que pasó con Rojas, lo que pasó con Malano? Puede ser. Y también... No, dentro del partido... Yo sentí en un momento que había temor. Había temor en algún momento. También Bruno Romo de Rangas. Se fue lesionado. También se fue lesionado. O sea, cuando estás jugando el partido, lo que menos te preocupa es que aquí voy a correr y me voy a lesionar. Yo creo que es como cuando uno juega en un gimnasio y está mojado, uno anda como tratando de pisar seguro para no caerse. Pero no sé. Pero la lesión de Arfeo Rojas no es sencilla también. Lo que pasa es que se lesionó él, Malano, se lesionó el otro jugador. Romo. Y uno de Iberia en el partido pasado. Sí, también. Y todo sin producto de una fricción con el rival o algo. Y Soto, Otharo, la Diana mostraron muecas físicas de dolor en algún momento del partido. Otharo la estuvo cogeando un buen rato. Sí, lo miraron mucho del banco a ver si se podía generar el cambio. Aguantó y siguió. No sé si a raíz de la cancha o a lo mejor... O un desgaste de la carrera de partido. Pero igual la cancha, igual implica la cancha un desgaste mayor. Y también el, digamos, el clima. Creo que el domingo hizo como nunca calor el fin de semana acá en Temú. Sí, inclusive el calentamiento previo, pre-competitivo, fue bastante liviano. Fue acorde mucho con balón. No se hizo como otra vez. Pero está la sensación, perdona, que mejoramos, ¿cierto? Sí. Ahora hay que decirle a la gente, Victoria, que hay que mojar toda la cancha. Porque Temuco pierde el sorteo y Temuco ataca al sector donde está seco. Si Temuco moja la parte donde ataca, ¿no es cierto? No. Es lo mismo que temo al lado del cementerio. ¿Vamos a jugar del arco del cementerio o si no? Temuco, 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 Temuco moja el sector donde ataca. Ayer mojó el sector donde se supone que debería atacar. Bueno, perdió el sorteo, atacó hacia el otro lado. ¿En qué sector seleccionaron los jugadores? En el seco. Mojemos toda la cancha, listo. Dice acá, Walter. A ver si crece el pasto. Según Cristiano, a ver si crece el pasto. Está bien. Muy detallista, Cristiano Oriento. Hay un tema que la cancha pareciera ser que dentro del sintético es más dura que otras sintéticas. Porque eso no lo vemos que ocurra en Puerto Montt, ni en la Florida. Y acá ha sido, en pocos partidos, ha cobrado varios... Dice que las últimas canchas que se han logrado mejorar la parte sintética. En muchos estadios que tienen pasto sintético han mejorado. Dicen que hay una carpeta hacia abajo, no sé. Yo noto alguna similitud entre otras, otras no. Yo digo porque a veces vamos con la escuela de fútbol y cuna. A veces son pastos más duros, césped más duro y otras no. Así que yo no sé cómo... O la altura del pasto también. O la altura del pasto también. Depende. Claro, eso es bastante importante. Sí. Y un mensaje para el municipio que en algún momento barajó la posibilidad de, para no tener problemas, transformar en pasto sintético el B, que sería una idea descabellada para lo que ha sido... Pero si el primer lesionado fue el alcalde. El primer lesionado fue el alcalde. Miguel B, que se tosió el tobillo una vez. ¿Te acuerdas? Bueno, el alcalde fue el jugador también. Por favor. No, le mandaba un saludo a Don Miguel. No, no metamos el problema, por favor. Pero si es la verdad, ¿estoy mintiendo o no? No, no, pero no. Se suena en el becker, se suena en el... Eh, no, era pasto sintético. Bueno, pero era pasto sintético. Confirma lo de Malano sí que no fue golpe. Muchos pensan que ha sido golpe y el gesto cuando él vuelve es cuando se le queda pegado el botín en el césped. Que es típico de las lesiones en una cancha sintético. Claro, exacto. Y trató, ¿ah? Intentó volver, trató de volver, trató de volver a jugar, pero no pudo. Quiero... Ah, perdón. Sigue adelante. Y lo de la torre. Entró la primera pelota, gol. Sí. El goleador no lo puedes dejar en la banca. Ahí yo concuerdo plenamente con el hombre acá. Y a mí eso no aparece, ¿viste? Generalmente no aparece. Es que no apareció más en todo el partido, ¿ah? Claro, claro. Pero la tocó y... Es que no importa que no aparezca. Ah, no, aparecen los momentos. Que aparezcan los momentos que hay que echarla dentro. Y, bueno, el goleador de Deportes Temuco con cuatro tantos es Claudio La Torre. Antes de ir al corte voy a dar a conocer los resultados del fútbol joven. Deportes Temuco enfrentó a Universidad Concepción este fin de semana. Por la Sub-15 empató como local 2-2 los dos goles de Temuco de Gustavo Balveal. Por la Sub-16 ganó Deportes Temuco 2-1 con goles de Rodrigo Agurto y Alvan Salazar. El crédito de... ¡Ah! De Iposo. ¿Cómo el día? El representado. El representado. El representado. Por la Sub-17 de visita Deportes Temuco cayó 2-1. El gol de Temuco Ignacio Díaz. Y por la Sub-19 de visita también Deportes Temuco ganó 2 goles a 0 con goles de Nicolás Mardones y Jason Herrera. Recuerden participar con el hashtag ABC2. Vamos a un corte y volvemos con las notas del mejor jugador de la cancha para este panel, Cristian González. Y el director técnico Pablo Abramo. ¡Gracias! ¿Qué se muestran, por favor? ¿Qué se muestran los twitters? ¿Qué más? Es que hay algunos hinchas. Bueno, vamos a leer algunos twitters porque... Los permitidos, por favor. Los permitidos al otro. Bueno. A ver. Rodrigo Villagra dice, en fin, quedé feliz con el partido pero no conforme. Igual soy exigente. Raúl Morales, cambio de arquero urgente para el próximo partido. Bazán, parece que en el arco, a pesar de los errores iniciales, se veía mejor Gamonal. Muy flojo estuvo Reyes. Turco dice, yo ayer pisé la cancha. Después del partido me lo usó un tobillo. No quiero volver a la victoria. Ah, fenómeno, Turco. Para Rodrigo Villagra, para mí los dos arqueros tienen el mismo nivel. Encuentro que hace bien a Abraham en cambiarlos cada cierta cantidad de partidos. Gonzalo Valenzuela dice, si no es Villarrica, ¿cuál es el plan B para Temuco? Ya que los jugadores no quieren volver a victoria. Bueno, ya lo comentamos que Angolo-Victoria va a ser el futuro de Temuco. Villarrica. Marcelo Martínez nos aporta una estadística. Arqueros, Memegan Monal, 6 jugados, 4 goles en contra, 0-66 goles recibidos por partido. David Reyes, 7 partidos jugados, 2 en contra, 1-71 en contra por partido. No todo es número, sí, en el fútbol. No todo es número. Hagamos un juego. Lucila Rocadicta, conectada ya con la familia Albiverde, con notas incluidas. Ahora, qué bien, vamos progresando. Muchas gracias, Lucila. Saludos a todos. Luis Muñoz dice, espero que el gurú Abraham no haga cambios. Estos son los 11 titulares. Escuchó la voz del pueblo. Y así, hay otros que son para la risa, preguntan por el gel de Cristian Noria, por la pintura del profesor Celaya. Pero bueno, ahí tienen que hablar con los asesores de moda de los hombres acá. Está bien, está bien. El técnico dijo que iba a haber 6 partidos a un arquero, 6 a otro para tomar la determinación. Juguemos nosotros, ¿con qué arquero se quedan? Después de lo visto. ¿Va a haber rotación? No, no, con lo que vimos de Reyes y con lo que vimos de Gamonal. ¿Con quién se quedan para ser titulares de Deportes de Monco? Personalmente yo con... Uy, ¿qué pasó? Yo me quedo... Ah, me interrumpí ahora. Por favor. Para mí Gamonal, me dio más seguridad. Ayer no me dio tanto seguridad el juego de Reyes. No digo que lo hace mal, pero ayer... ¿Tuvo responsabilidad el primer gol? Sí. Fue su palo, ¿cierto? Sí. Yo me quedo con Reyes. Yo creo que... A ver, a mí antes de iniciar el campeonato me quedaba con Reyes, por trayectoria, por lo que ha mostrado. Hoy día creo que han tenido un nivel muy similar. Pero Gamonal estuvo bien en la Copa Chile. Gamonal ha sido más de lo que esperaba. Muy bien en la Copa Chile. Y Reyes ha sido menos de lo que esperaba. Creo que están en un nivel similar. Sí, es parejo. Lo de la rotación... Jueguesela, por favor. Lo de la rotación no me gusta. No me gusta. No, a nadie le gusta. Porque yo creo que si Reyes no se le ve mejor es porque no ha tenido fútbol. Y lo mismo Gamonal. Ahora en la Copa Chile ha andado bien, pero nos hicieron un gol en el minuto 94 que obligó a la tanda de penales en Chillán. Sí. Y que fue de Gamonal. Pero en el juego aéreo a mí me gustó mucho Gamonal. En ese partido, específicamente en ese partido. Y nosotros no nos jugamos. No se juega en el campo. No te estamos preguntando. Yo me inclino por Gamonal porque lo conozco desde pequeño desde las cadetes de Porto Estemuco. Ya, es un juego del club. Y hay un tema más de... No sé. Pero olvídate de la mitad. No, claro. No se hagan tan buenos. Rendimiento. ¿Quién te gusta? Me gusta más Gamonal. Sí, a mí también. ¿Y el conductor? Dijo que están parejos. Si tiene que ver con alguien. ¿El conductor? No. Con Reyes. Con Reyes. Empatados. Estamos empatados. ¿Cómo empatados? No. Ah, con Reyes. ¿Saben por qué yo me canto también por Reyes? Porque más allá de que tenga errores, es un arquero que te salva en jugadas importantes. Ha tenido tapadas muy buenas. Bueno, y Gamonal, ¿no? Sí, Gamonal, sí. No, Gamonal estuvo... Pero me recuerdo de algunas... Tuvo tapadas, sí. Ayer estuvo... Les voy a recordar que el último campeón de la primera vez, en el arco tenía a David Reyes. Con quien ponía. Sí, pero... Sí, eso es estadística, pero hay que ver quién está. Pero el fútbol no se veía del pasado. Exactamente. ¿Quién anda mejor en este momento? ¿En la actualidad? Ahora está más cómodo, sí, porque dejó a Gamonal en Copa Chile y le ha resultado bien y ha dejado a Reyes en el torneo y también le ha salido relativamente bien. Bueno, el panel que componen cuatro acá hizo la votación de la figura del partido. Tuvimos un voto del profesor Zelaya por Jaime Soto y los otros tres decidimos que la figura del partido fue Cristian Elquili González, al cual le hicimos una nota al término de este mismo. Así que vamos con la nota de Kili González. Nada, o sea, son circunstancias del campeonato también. Teníamos muchos lesionados, muchos suspendidos y obviamente los que están afuera siempre quieren tener la chance de poder estar jugando. Así que hoy día les tocó a varios. Obviamente la oportunidad se daña y hay que aprovecharla y gracias a Dios creo que conseguimos lo que queríamos, que eran necesarios los puntos, jugando a ratos bien y a ratos un poco más complicado, pero la categoría también, si hay equipos que de repente vienen acá, los complican, nos juegan muy bien, pues llegan los puntos. Así que lo importante es que conseguimos ganar y eso nos da también un golpe anímico importante. Sí, o sea, son posiciones diferentes, la conozco bastante bien donde he jugado, he jugado bastante tiempo ahí y nada, pues obviamente siempre llegando un poco arriba para acompañar un poco a los delanteros, de repente esas pelotas que salen hacia atrás me pueden quedar y así fue lo que hice hoy día. Así que gracias a Dios pudimos, pudo ese gol, pudo darle un poco más de tranquilidad, pero también después se nos complica. Así que nada más, feliz, feliz, contento por el triunfo y obviamente por el gol. No, o sea, creo que lo importante del partido de hoy día fue el resultado, creo que necesitábamos los puntos, se logró, o sea, haciendo un primer tiempo, creo que bastante bueno, se jugó bastante bien y teníamos una ventaja que conseguimos y nada, después del tiempo se nos complica un poco, también el tema de los dos lesionados, o sea, Santiago, Alfredo, se nos complica un poco el partido, pero lo importante de todo esto es que terminamos ganando el partido y nos quedamos con los puntos. También pueden comentar a través de nuestra página de Alviverdes Conectados en Facebook, aquí mandan saludos Jaime Urra, también le preguntan al profesor Celaya si, ¿qué formación pondría, repetiría la formación para el partido del miércoles con la Udeconce? Yo jugaría con los llamados, entre comillas, titulares, pondría toda la carne en el asador, como se dice en la jerga futbolística. ¿Mantendría la formación del domingo? Sí, sí, o bueno, con algunos cambios obviamente obligados, pero sí mantendría los titulares porque es una instancia muy importante. Estamos a un paso a la semifinal. Claro, por eso, hay ocho equipos, no más que quedaron. Entonces yo creo que apostaría a la Copa Chile. También, también. Da gusto escuchar a Cristian González referirse a Deportes Temuco y a lo que representa Deportes Temuco. Cuando va la gente al estadio, especialmente los niños, si se quieren ver reflejados en algún jugador, me gustaría que se le vieran más reflejados en Cristian González. Vean el 18, que estuvo en Temuco cuando estuvo muy mal Temuco, volvió a Deportes Temuco, ha jugado de central, de lateral, de volante, y siempre ha rendido y quiere mucho la camiseta. Cuando faltan esos emblemas en la institución, creo que Cristian González sigue manifestando su importancia dentro del club y creo que en algún momento, en algún tiempo más, lo vamos a recordar con mucho cariño como un verdadero emblema para este Deportes Temuco. Y lo que hay que dejar en claro es que si alguna vez se fue, fue porque en la edad no le permitía seguir jugando en tercera división. Ya hay partidos a jugar a Lota, a San Felipe, a San Luis, hasta que volvió a Temuco. Yo extraño que no sea el capitán del equipo. Para mí, él tiene que ser... Para mí siempre, un temuquense debería ser el capitán. No entiendo por qué Arturo Sangüenza es el capitán del equipo. Yo lo siento por personalidad. Yo creo que Cristian es más introvertido. No, y además que no estaba jugando. Claro, lo que va a hacer. Pero yo siento que es por un tema de... Yo también concuerdo que... Bueno, los capitanes lo eligen en los planteles y los técnicos, pero... Pero... Claro, por la experiencia puede ser. Sí, pero alguien también importante que haya hecho su división en menor en Temuco... Claro. Y le entregue a Temuco, ¿se siente identificado con la gente? A mí me gusta ver un capitán de Temuco y que inculque lo que significa Temuco. No todos conocen lo que es Temuco. Los valores. Los valores, las tradiciones, el saludo oriental que en todas las canchas llama la atención que es el único equipo del mundo que saluda de esa forma. Son cosas lindas que hay que mantener. Y eso, qué mejor que un capitán para... Claro, que identifique. A propósito del saludo, que ya no es como era antes también, ¿eh? El saludo, algunos agachan, otros no. Sí, eso, tirón de oreja, eso se tiene que hacer bien. Eso es parte de Temuco. El festivo de los goles también, ¿no? De la tradición de Temuco. Para no dejar mal también al profesor Celaya, muy buen partido de Soto. Sí, no, yo no dije que... O sea, quiero aclarar que a mí me gustó muchísimo Cristian González. Aparte, hace rato que lo venimos pidiendo en ese puesto. Pero me gustó Soto, aparte por la parte táctica. Es un lateral volante. No es lo mismo que un lateral. Fue al ataque, colaboró con el medio, lo anuló, como dijimos, el jugador de la izquierda verdugo. Lo que quedó claro es lo que habíamos dicho tanto en este programa. Que Kili González no es central, juega al medio. Quedó demostrado. Que Jaime Soto es un carrilero que llega, que tiene más llegada que muchos otros. Estamos de acuerdo. Que Alfredo Rojas tiene que estar en la cancha. Estamos de acuerdo. Pero nosotros también dijimos acá, y yo especialmente dije que Cristian González no iba a jugar de volante central. Tenía que pasar, tenía que lesionarse jugadores, tenía que hundirse el Titanic, tenía que pasar de todo para que jugara Cristian González. Bueno, pasó de todo. Pasó de todo. Pero tuvo que pasar de todo para que jugara. No sé si era por convicción que iba a jugar Cristian González en esa posición. El médico ayudó a don Pablo. Pero yo creo que, me parece que Abraham va a mantener por lo menos este esquema. Yo creo que aquí se ha criticado harto a Pablo Abraham, hay que decir algo. A mí no me gustan los técnicos que voy a morir con la mía. Yo creo que demostró un cambio, una flexibilidad en pos del equipo y eso es rescatable también. Porque Mauricio, en el último partido anterior, perdón, penúltimo partido con San Felipe, había que cambiar algo. Había que cambiar algo. Porque no se podía jugar de esta manera. No te rendía el equipo. Entonces, una vuelta de página, una vuelta de timón, o cambio de esquema, de jugadores, no sé. Pero así no se podía seguir. Por eso yo creo que no tenemos que ser tan críticos. Porque si nosotros pedíamos cambios, los cambios fueron. Ya sea por lesiones, ya sea por decisión técnica, pero existieron. Y de la noche a la mañana un equipo no puede hacerlo todo perfecto. No, por supuesto. Y teníamos en cancha a Alfredo Rojas y a Adán Vergara que tenían seis meses sin fútbol. Claro, tampoco se puede pedir que entren rindiendo. Yo, acá es un tema muy personal. Yo creo que nadie le pidió a Pablo Abraham, bueno, ven y ascienda Temuco. Porque era difícil, claramente, era muy difícil un plantel nuevo. Ahora, lo que yo le pedí así a este Temuco es que fuera competitivo. Nada más. Que estuviera luchando en los lugares importantes. Que uno vea la pelea de arriba desde la tribuna. Quiero que Temuco sea competitivo. Con eso yo creo que para este año me parece que sería muy positivo. Ser competitivo es estar en el lote de arriba. ¿Vos te conformás con eso, por ejemplo, ahora? Yo creo que sea competitivo Temuco. Después de la mentira que nos comimos el año pasado con un técnico. Están viendo a Fernando Delgado en Correloa, ¿no es cierto? Ya, con ese técnico. Con la mentira que fue Astengo. Con lo que pudo hacer Miguel Latín. El año pasado Temuco salió muy mal. Ahora, apostaban a Vergara y no le salió. Abraham, yo creo que Temuco necesitaba ser competitivo, nada más. O sea, si asciende espectacular, genial. Lo vamos a aplaudir todos. Pero que Temuco estuviera entre el segundo, tercero, cuarto lugar. Para que después, después de eso, diera quizás el gran salto. Pero que no se quede en el lote de abajo. Porque eso creo que a la gente y creo que a nosotros también, como personas que vamos al estadio, nos duele que Temuco esté luchando en los puestos de abajo. ¿Qué les parece si vemos la nota de Pablo Abraham para comentar las reacciones post-partido del director técnico de Porto Estemuco? Vamos a ver la nota del entrenador del albiverde y luego seguimos comentando. Buenas tardes, me parece que fue un partido parejo, donde primer tiempo con el 2 a 0, me parece que fuimos dominadores de la acción. Ellos llevaban a través de balones frontales y donde el gol se produce por eso. Y después del segundo tiempo pudimos aumentarlo y después, bueno, una desconcentración, no hacen el 3-2. Tratar de, sabemos que todos los partidos de la vez son así parejos, son así trabados. Hoy morning inclusive ganaba 2 a 0, después se le ponen a 1 con Quimbo y bueno, terminó siendo un partido muy trabado, muy parejo, donde me parece que nadie saca, no hay rivales fáciles, no hay rivales difíciles. Estamos todos metidos en un pelotón de puntos donde cualquiera que se pierda, salvo San Luis, cualquiera que se distraiga o pierda, me parece que el otro siempre está atento. Así que bueno, intentaremos, hoy por hoy pasamos uno de los 7 finales que nosotros pretendemos y bueno, ahora vamos en busca de la segunda. Sí, no, me parece que por hoy la nota negativa es el tema de la elección, eso es una preocupación porque las lesiones que estamos teniendo no son lesiones musculares, sino son todas prácticamente hueso, fractura, y bueno, son lesiones complicadas. Tuvimos dos lesiones en hombro, en un equipo tener una lesión de hombro se da una vez cada 5 años prácticamente, y nosotros tuvimos dos en 3 meses. Por eso estamos en un momento negativo, tratar de salir con eso, con los jugadores juveniles, y bueno, en ese sentido sabemos que tenemos un plantel con juveniles, tratar de usarlo en el momento en que tenemos que usarlo y que se hagan fuerte y que se hagan hombre, me parece que esta es la intención, estamos en una posición expectante, tratar de seguir sumando y tratar de, bueno, ahora aventurar un futuro con jugadores, con ganas y con hambre, esa es la idea. Sí, pero nada, pero igual nosotros tenemos que esperar, tenemos que ver, nosotros por hoy tenemos un plantel muy reducido, esa es la realidad, y tenemos prácticamente 6, 7 jugadores lesionados, y con un plantel que está compuesto por casi la mitad de jugadores juveniles, imagínate, así que trataremos de darle pie a lo que tenemos, tratar de hacernos fuertes, y esperar a ver qué es lo que sucede, mañana tenemos lunes y martes para planificar el partido este de la U de Conce, tratar de hacer un equipo duro, y ojalá podamos estar a la altura de la circunstancia contra un dúo rival de primera división. ¿Qué les parecen las reacciones de Abraham, Cristian? Dentro de lo que, la línea de Pablo Abraham, creo que es coherente con lo que siempre ha dicho. Ahora, reiterando la idea que tengo yo, para ser competitivo, tienes que estar pendiente de que, a ver, todos los equipos de la primera vez creen que San Luis se va a caer, esa es la sensación, y para darle casa a San Luis hay que estar entre segundo y tercero, esperando a que San Luis comience a tropezar, a caer, a que no mantenga a este ritmo. Si Temuco estaba octavo, si Temuco estaba décimo, chao, estaría muy lejos de esa pelea. Pero tiene que comenzar a arrimarse a esos lugares para comenzar a pensar, porque aquí no dependen, ningún equipo depende de sí mismo ahora. Dependen de que San Luis se caiga. Y si San Luis se cae, Temuco puede tener chance, o todos los equipos que están atrás. Pero si Temuco empieza a crear puntos, claramente no te va a alcanzar. Lo primero, creo que hay que optar a tener una regularidad. Eso te va a llevar al lugar donde tú estabas hablando de que tiene que estar Temuco. Y eso no ha sucedido con Temuco. Esperemos que ahora sea... Claro, que se encontró el equipo. La partida, ¿cierto?, de alcanzar una regularidad, cuando digo regularidad es ganar dos o tres partidos, no es más que eso, y ya está metido arriba. ¿Qué equipo es regular, aparte de San Luis? Ninguno. Ninguno. Por eso San Luis está tan escapado. Hasta aquí Lot era regular, perdía todo, pero empezó a funcionar. Pero Mourning está ahí siempre... Ah, no pierde, pero yo creo que es otro rival a vencer, me parece. Me parece. Ganó por la cuenta mínima, pero ganó. Yo creo que Mourning va a estar ahí en los primeros lugares también. Everton, como decías vos, ¿te verdad? Es una incógnita. Nuevo técnico. Ahora, lo preocupante es tener 6 o 7 lesionados. O sea, yo creo que ahí hay que empezar a revisar por qué están lesionados, si es motivo de la cancha, o si vienen con problemas físicos, que es un tema que nunca lo hemos tocado, ¿cierto?, que también es importante dentro de un plantel, como la parte física. Sí, eso es importante. Pero lo que acotaba a Bran era, decía más, no lesiones musculares, sino óseas, lo que sea tipo de hueso, o sea, no apuntaba, por lo menos lo que yo entendí en las declaraciones, de que no apuntaba a lesiones musculares. Eso hay que verificarlo también, ¿no? Pero ayer coincidimos que habían dos jugadores que no están en su mejor condición, terminaron cojeando, y eso es un tema muscular. Sí, eso es muscular. Pero yo digo, apunto a lo que... Puede ser la cancha. Puede ser la cancha también. Yo apunto a lo que decía, ¿no? Vuelvo a reiterar, me parece que se ve más preocupado por lesiones óseas, lesiones con... Fuera de lo común. Y ahora pensando en las lesiones también, que es que tiene que armar un equipo para jugar Copa Chile. Entonces, también en ese sentido, yo no sé si le va a dar la oportunidad a un Vidal, a un Aros que ya le han dado, ya se ha tenido la oportunidad, pero quizás va a matizar con algunos jugadores que están teniendo más continuidad en el torneo la primera vez. Yo creo que va a seguir igual. Va a seguir con los chicos juveniles, y con los que han tenido menos tiempo de cancha. Perfecto. ¿Le ha dado resultado? ¿No creen en la formación que les di? No, 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 no. Sí, sí, que hay una persona que, ¿cómo vamos a desconfiar? No. Yo pregunté si era sensación. No la dio el ruchón. Yo pregunté si era sensación en formación y que aclaro que es información. No, exacto. Bueno, vamos a verificar el día miércoles. Aquí dice Claudio Bañao, saludos a todos los del panel, y debemos apostar por la Copa Chile, que esta vez se puede ganar. Gonzalo Lenzuela nos pregunta, el arquero de Coquimbo es familiar de nuestro técnico, el arquero Abraham, que no sé si ayer vieron la expulsión que sufrió, minutos seis del primer tiempo, toma una pelota con la mano, que no salió del área y más encima no era ocasión de gol, y lo expulsaron. Así que jugó todo el partido, Coquimbo con un hombre menos, en la derrota ante Morning. Le preguntamos cuando entrevistamos a Pablo Abraham, y solamente coincidencia y apellidos, no hay ningún parentesco entre ellos. Ahora, le pregunto a todos, no sé si ustedes vieron a San Luis, nosotros lo vimos en el, porque todo el mundo dice que se cae, se cae. ¿Es mucho más que Temuco? ¿Será mucho más que Temuco? Porque obviamente no pierdes puntos, tiene una regularidad bastante importante. Yo no sé cómo es a nivel equipo, porque todos dicen, no, se cae esta fecha, pero siempre sigue. Entonces yo no sé si hay una gran diferencia, porque estamos hablando de la regularidad, si hay una gran diferencia entre San Luis y Deportes de Temuco, que eso nunca lo comparamos. Comparamos con lo que vimos, pero yo no sé si con San Luis... Es que no hemos visto San Luis, pero yo tengo una teoría. Pero si tenés referencia, eso me refiero. Yo tengo una teoría. Los campeonatos los ganan siempre los mismos. En los mundiales siempre sabemos quiénes van a ser los finalistas. Se repite siempre. Un equipo la puede romper en primera fase, un Chile, un Dinamarca, cualquiera. Pero en la parte siguiente... San Luis yo pienso que está en lo mismo. No ha parado de ganar. El día que pierde un partido, le entra la desesperación y quizás va a ser el campeón igual. Pero va a estar en la pelea y los vamos a alcanzar los que seguimos detrás. El tema es que está sacando un margen muy importante. Se puede caer dos partidos perfectamente. Y se marquen, de repente se ve así. Por eso. Pero en dos partidos se achica, así pierde. Y le pasó la desesperación. Y a veces los campeones no se caen nunca. Unos pecan y se pueden tropezar. Como el Temuco 2001. Y la pelota pega en el palo y no entra. Y tiene la suerte del campeón. Como el Temuco 2001. Como el Temuco 2001. No puede ser un equipo. Puede ser, sí. Saludamos al Pato Torres. Que si no me va un compañero de un colega. Y otro Pato. Todos Pato. Pato Flores de Vilcú. La gente de Vilcú que también está escuchando. Así que le mandamos un saludo a todos. Otra. Poca gente en el estadio. Poco, ¿eh? Poca gente. 1.065 personas. O sea, da para 1.300. Tampoco es poca gente. O sea, para el estadio... Sí, se notó que había menos gente. Comparado con los partidos anteriores. Pero es que también la gente igual le pasa la cuenta a un equipo que... Cada vez ha ido menos gente en el estadio de victorias. Les ha notado eso. Es que... No sé si les pasa, pero Gordea fue algo para Temuco. No sé si romántico. Fue un reencanto. Que a pesar de haber ido a tercera, la gente viajaba con ánimo y... Y llenaba el estadio. Y había algo... Claro. Algo bonito en torno a eso. Y en victoria no pasaba eso. El estadio de victoria tiene algo que no... ¿Vos lo relacionás con la gente o con el estadio? Eso de que sigo esa... Con la campaña. Ese cariño. También tiene que ver la campaña. La campaña. Ese equipo jugaba bien para la división. Sí, porque en 2008... Jugaba muy bien para... Se perdió contra Sandino. El único partido en Gordea. Y se ganaron todos los demás. Entonces... También había algo... Un gusto especial. Perfecto. Sí, el escenario era diferente también. Había un tema más de salvación. De buscar rescatar a este deporte Temuco ese año. Este año es un año casi... Se podría decir... No sé si transición, pero... Es un segundo año después de un nuevo deporte Temuco que va caminando de a poco, que está buscando identidad, que está buscando relacionarse más con la gente. Creo que se está avanzando dentro de todo. ¿Algún jugador les llamó la atención en Rangers? Federico Falcone. Falcone es alto y no hay buen... No, Verdugo me gustó mucho. Verdugo. Sí, Cavión tiene experiencia también, pero ya... Yo no sé cómo puede jugar en... Sí, pero se ve un equipo complicado. Cuando Temuco... No te creas que es tan fácil. Cuando se vino abajo... No, pero es que no hay ningún equipo fácil. Y digamos... A mí me... No sé... Por ejemplo, el primer de la rueda yo lo fui a ver con... Con Ranger de Talca. Y ahí es un jugador que a mí me encantó, que era el Pato Gutiérrez. No sé cómo no... No estaba jugando. No, no. Patricio Gutiérrez. Estaba en la banca, sí. Ah, estaba en la banca. Estaba en la banca, pero no jugaba. Le cambió el partido. No sé si ustedes se recuerdan, pero en Talca le cambió el partido. Le cambió la cara a Ranger. Cuando entró él, ganó por una jugada aérea. Aparte, no solamente por una jugada, sino que participó en demasía. Los pocos minutos que le tocó entrar. Yo decía, ojalá que no entre este jugador. Y no, no entró. El técnico no lo... Después del 3-2, me dio la sensación que podíamos jugar una hora más y no iba a pasar nada. Sí, fue un plan. En el sentido de que Ranger tampoco tenía argumentos como para empatar. Mucho del pelotazo. No, no, no. Pero se acercó igual. Se acercó. Y Temuco lo jugó de contra, como le acomoda en algún momento del partido a este deporte. Temuco. Pero bien controlado. Pero controlado, sí. Es preocupante para un equipo que cambia técnico y no despega. Eso es lo peor, porque ya no le queda esa alternativa. En el gol del Chifirroja ayer, tampoco se le dio la cábala. Y Correloa en primera. Cambia técnico, no despega. Ojalá no tengamos a Correloa en la vea. Así como dicen equipos... Por eso hay que ascender ahora, no hay que esperar tanto. Así como se dice equipo que cambia técnico gana, equipo que tiene tres técnicos en un año desciende. Y en Correloa ya suena la posible salida de Fernando Vergara, que creo que lleva ocho partidos, seis derrotas. Un triunfo a Arica y un empate. Un empate. Increíble, Correloa. Sí, increíble. O sea, ¿ha seguido la tónica de lo que fue acá? Parecida. Yo dije, incluso si lo buscan está en un Twitter. ¿Qué puede hacer que Correloa, una institución como Correloa, lleve a Fernando Vergara de técnico en la situación que está? ¿Qué traía detrás Fernando Vergara para llegar allá? Claro, y yo también pienso que traía Correloa. No sé cómo estará en la parte económica, eso no sé. Pero es un equipo grande, entre comillas los grandes acá de Chile, y estar en esta situación. Yo no estaba en el país, pero creo que fue semifinalista o finalista de la Copa Libertador, un equipo con historia, con mucho rodaje. Yo creo que debe haber algo, no solamente la parte técnica, hay que ver lo que es la infraestructura, lo que es entrenamiento, logística. Yo creo que hay algo más detrás de eso, me parece. Perdón, volviendo al tema de Copa Chile, lo ideal es que siempre que son llaves de ida y vuelta hay que quede abierta para el segundo partido. Ojalá que la llave no se cierre. Creo que el lado de Conce debería, creo, jugar con lo mejor que tiene porque está lejos de todo. Apunta a eso. Sí, porque está lejos de todo, es un torneo que lo puede ganar perfectamente y tiene jugadores importantes para hacerlo. Creo que el lado de Conce obviamente es el gran favorito. Temuco triunfando, dejando la llave abierta, puede pasar cualquier cosa en el partido de vuelta. Sí, obviamente tiene un tremendo plantel partiendo por Gabriel Vargas, el arquero, Cristian Muñoz. O sea, es un equipazo, pero de la misma forma veíamos a Ñuulense. No, 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 Ñuulense es mucho menos que lo de Conce, para mí, mucho menos. Bueno, pero la diferencia, la categoría es tremenda de segunda, primera, yendo con un plantel con muchos Juvineglis en inserto, no llevábamos ni por un 2-0, nadie aseguraba la clasificación. Y Temuco cumplió y pasó. Así es que, a tener fe... Claro, a tener fe. Inclusive en los penales, en la tanda de penales, muchos decían, no, un equipo de primera B contra un equipo de primera A. Era juvenil y resulta que resolvieron bien los pibes, la verdad, que lo ejecutaron bien todos los penales. Fue impresionante la categoría que demostraron. Yo, sí, a lo mejor de un equipo juvenil de la primera B puede haber diferencias, pero entre un equipo, llamemos titular de la primera B con la primera división... ¿No decís que hay poca? Yo creo que hay poca diferencia. Hoy por hoy hay poca diferencia. A lo mejor con los que están en avanzada, peleando el campeonato, puede ser, pero de ahí para atrás... Sí, yo sabé lo que le veo un poquito, el ritmo. A veces yo veo los partidos de primera división A y primera B, me parece que el ritmo ahí es donde tiene mayor velocidad. Sí, se juega más en primera división. Sí, me parece. Por partos, sí. Me parece. Es más chulo que en la primera B. No digo que nada. Te avalo lo que decís, no creo que haya tanta diferencia, pero yo lo noto en el ritmo. Se juega feo en primera B. Yo, para mí, se juega feo en primera B. ¿Y en primera A no has visto los partidos? Sí, también, pero creo que es más latónica en la primera B. No es un torneo que te llame la atención a la vista. Sí, es para debatir. Es bueno, es bueno para... Ustedes lo ven como hincha y lo sufren, obviamente, pero para el hincha, me imagino, neutral. ¿Qué es neutral? Ve el partido de primera B, el domingo, el mediodía, y veamos fútbol internacional. Yo no lo veo como hincha. Yo te estoy hablando de los equipos de mitad de tabla de la primera A para atrás. ¿Todo estás hablando en general? En general, yo no veo la diferencia. O sea, es claramente menos que San Luis, yo creo. No sé, no sé si será menos, pero... Con lo que se vio el otro día, por lo menos. ¿La diferencia está en la Copa Chile? ¿Está marcado? Hay equipos de la primera A que están ahí. Lo que pasa es que algunos no apuntan tanto a la Copa Chile, algunos sí, otros no. No lo toman en serio la Copa Chile. Claro, por eso. Pero el tema es que existe una gran correlación entre el rendimiento de un equipo y cuánto vale la planilla. Y creo que las planillas de primera división son tremendas. No, por supuesto. Esa premisa no se da siempre, no se da siempre, pero existe una gran correlación. De hecho, hoy la planilla más cara de la B es Everton y está peleando ahí nomás, o sea, lejos. Y en la primera división la planilla más cara es la de la Católica y sin comentario. Hasta la más barata. Las más baratas de primera son Barnechey, Palestino y superan a Católica. Y el jugador más caro de la primera división es Jan Bosseyur, que él solo supera la planilla completa, tanto de Barnechea como de Palestino. Increíble. Increíble. Bueno, ahí estamos mostrando en pantalla lo que se viene la próxima fecha. Ya mañana confirmarán el horario, día y cancha donde juega Deportes Temuco. Esperemos que sea en Villarrica el domingo. Profesor Zelaya, ¿ya prepara su traje de baño para Villarrica? Sí, por supuesto, sí, ya tengo. Está todo preparado. Y bueno, se le va a cumplir a nuestro amigo Mauricio Guevara el sueño de jugar en Villarrica. Tanto que decía, ¿te acordás? De jugar a Villarrica. Y mirando, perdón, la tabla, como lo mencionábamos, se parte en varias secciones. San Luis está cortado hacia arriba. Después está el lote de equipos, está Deportes Temuco. Después hay otro lote de equipos donde aparece Iberia, Magallanes, Copiapó. Y ya después vemos que están sufriendo verdaderamente el descenso. Coquimbo, Rangers y Lota Schweiger. Pero estamos hablando de una diferencia de... De muy pocos puntos. De muy pocos puntos. O sea, dos o tres partidos y está arriba. Por eso digo, el empate no me gusta a mí, los empates. Hay que triunfar. Usted siempre salió a ganar, profesor Zelaya. Siempre salió a ganar. Es jugador. Bueno, ya llegó la hora. Empieza la agradable música de fondo. Por eso, queríamos decir que desde hoy, este debut de las notas en terreno, por parte de Nanjara, le mandamos un saludo. Ha sido un excelente aporte. Y esperamos vernos el próximo domingo comentando la cosecha de seis puntos contra Universidad de Concepción y contra Curicó. Abrazo de pije. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches.